Muy buenas noches y la sucursal del cielo sigue de feria y nosotros seguimos en esta transmisión especial de la versión número 61. Ustedes en este momento pueden ver cómo se disfruta aquí en el encuentro de melómanos y coleccionistas de un día dedicado al bolero. Aquí se han encontrado precisamente melómanos, coleccionistas y también musicógrafos para programar diferentes boleros. En horas de la tarde disfrutamos del desfile de autos clásicos antiguos, pero eso se los voy a contar más adelante porque también es importante resaltar esos shows, esos espectáculos que hay aquí programados en la ciudad de Cali durante todos estos días de feria. Uno de ellos es en Sálsate, espero que sea Rocío Rodríguez, las que no cuente, os cuente de qué se trata su nueva temporada que se llama Conga y se está estrenando por estos días en Cali. Mille, muy pero muy buenas noches para usted y para todos los televidentes y así es, en cada rincón de la bella Cali se respira alegría y mucha salsa. Por eso hoy estoy en el show En Sálsate que llega a esta temporada de la Feria de Cali con su nuevo show que se llama precisamente Conga. Hablemos un poquito de esto, Edwin, ¿qué van a ver los caleños y visitantes en el show? Bueno, en Sálsate tiene un espectáculo maravilloso con casi 100 artistas en escena, 3 momentos de show, un recorrido por bailes del Caribe, un momento donde fusionamos la salsa con música del mundo y un tercer momento muy especial donde hacemos un derroche de salsa caleña y un gran tributo a los maestros Ritchie Ray y Bobby Cruz. Así es, ustedes ya saben, más de 80 artistas en escena, cantantes y una orquesta en vivo. Yo me despido con una pequeña muestra de lo que va a ser este show que ustedes podrán disfrutar durante toda la Feria de Cali. Chao.